Desde el inicio del chavismo vimos la pretensión de infiltrar la escuela, el sistema educativo, llegar con ideas que destruyen los valores de libertad, los valores humanos y los valores que prevalecen en la sociedad venezolana. Y allí nos encontramos con una barrera infranqueable al maestro venezolana. Yo siempre digo que aquí vamos a tener que poner muchas estatuas en el futuro de testimonios extraordinarios de coraje, de entrega, de conciencia, conciencia cívica, pero sin lugar a duda el maestro ha sido esa barrera para frenar la pretensión, primero el chavismo y ahora más disparadamente en Madrid, de acabar con la educación, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. En estos últimos días estamos viendo situaciones que realmente llegan, a mí les confieso que pocas veces me he encontrado con simplemente no poder dormir todas las noches de la indignación que significa un régimen que le echa la culpa al COVID, pero no es el COVID, es la peor pandemia que es el socialismo lo que está haciendo que nuestros niños y nuestros jóvenes hoy no tengan acceso a educación alguna y la infraestructura está destruida, los maestros con sueldos de hambre los han hecho huir y lo mismo lo vemos en los universitarios, después de tanta asfixia, ahora le quieren dar el golpe ya fatal definitivo a la universidad autónoma. Estamos por lo tanto con dos personas que viven la educación todos los días de su vida, la defienden, la promueven, que son Luiselda Sánchez como maestra y además ella es presidente de Fordici, secretaria política de Venezuela en Caracas, pero una de esas voces que está presente en toda la lucha del magisterio en nuestro país. Y Luiseli Castro, que es nuestra coordinadora de 20 universidades, pero además ella es presidente del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Y Luiseli en estas últimas horas, su imagen y su voz le ha dado, yo tengo que decir que es la vuelta al mundo Luiseli porque no te imaginas la cantidad de gente, yo con mucho orgullo lo recibía, decía que con cuánta dignidad y con cuánta claridad has estado tú allí en la universidad que ha sido objeto de esta humillación tan brutal por parte de Maduro y el régimen. Entonces, vamos a empezar contigo y ese testimonio que tú nos has dado los venezolanos de los estudiantes allí defendiendo su universidad. Bienvenida. Gracias María. Bueno, nada, primero gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor y un placer estar compartiendo este espacio y llevando lo que está pasando en la universidad a toda Venezuela. Como tú bien lo dijiste, en los últimos días o los últimos meses la universidad ha estado pasando por un proceso bastante complicado en donde vemos que prácticamente ya para el régimen la autonomía es inexistente. Ya para ellos no hay tal cosa como es la autonomía. Lo decíamos ayer, quienes destruyeron la universidad hoy se quieren pintar como los salvadores de la universidad pública y autónoma en Venezuela, ¿no? Hablando con los muchachos ayer, de hecho, le decíamos esto es tal cual, te parten las piernas y te dan las boletas porque nos asfixian presupuestariamente, nos atacan como estudiantes, como profesores, porque no te van a mentir. O sea, uno declara y uno tiene miedo de que luego le pase algo y aún así viene el régimen descaradamente y dice que ellos están salvando la universidad, que la universidad parecía un retén cuando ellos son los que tienen el principal objetivo de atacarla, ¿no? De hacerla desaparecer. Y algo que decías tú con Omar hace rato era que lo que más busca el régimen en este aspecto es la ignorancia. Cuando tu país es ignorante, cuando tus ciudadanos son ignorantes, es más fácil atornillarse al poder. Y eso es lo que ha buscado constantemente el régimen con la universidad, ¿no? Ahorita, con la Universidad Central de Venezuela, que ha sido por años un bastión de lucha. Es bastante contradictorio ver la universidad, sí, muy bonita, pero ¿qué pasa cuando le quitas la pintura que han puesto en los últimos días? Que, ojo, nosotros lo intentamos, pero también fue demasiado complicado. ¿Qué pasa cuando ves realmente lo que pasa adentro? ¿Qué pasa con los estudiantes que luchan todos los días para poder seguir estudiando? ¿Qué pasa con los profesores que tienen cada vez dos o tres o más trabajos para poder mantener a sus familias? ¿O qué pasa ahorita en la pandemia cuando vemos una universidad, cualquiera, no solo la Universidad Central, que no está lista para una virtualidad o una presencialidad total como lo está en otros países, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso como dirigente estudiantil o como estudiante, en verdad, es bastante doloroso, ¿no? Y lo veo ayer, de hecho, con la declaración que dimos, mucha gente nos decía o me decía que, y que has hecho tú por tu universidad, seguro tú no agarras ni una escoba para arreglar la universidad o no estás demandando nada dentro de la universidad. Y no, no es así. De hecho, todo el tiempo hay jornadas de limpieza, hay jornadas de recuperación, siempre estamos presentes en la universidad, recorriendo a la universidad para ver qué es lo que pasa, denunciando, pero al final no podemos hacer gran cosa si no tenemos el presupuesto para mantenernos, ¿sí? Y aunque se ha intentado darle como, digamos, esa inyección para poder mantener nosotros la universidad, cuando tenemos un régimen que nos ataca constantemente, la esperanza sigue, pero es poca. Y la gente ya tiene como su mundo aparte también. Entonces, es muy complicado. Ahora vamos a hablar, Micele, cómo podemos convertir, yo así lo creo, que la educación es una causa rutinadora, ¿no? La universidad y la escuela. La otra cara, Micele, es lo que hemos estado hablando, ha sido en ese sentido muy contundente en cuanto a la realidad de la educación básica. Es decir, si tú te pones en los pies de los padres y representantes, ya las familias están desesperadas porque los niños puedan retomar una dinámica que no es solamente el conocimiento formal, académico, sino todo lo que implica la interrelación con niños de su edad, con la comunidad, los niños nacimos por estar encerrados y aislados, que es lo que el régimen quiere. Ahora, ¿cuál es la realidad, la verdad sobre la situación del sistema educativo, en términos de educación pública, educación básica, en Venezuela hoy? ¿Puede hablarse de que se reinician las clases? Sí, María, muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad que lo que vemos hoy en Venezuela... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Lo que vemos hoy en Venezuela es un gran crimen, así lo hemos calificado y lo hemos dicho y lo hemos denunciado ante la prensa nacional e internacional. Tengo que decir que nosotros tenemos muchos años manifestando la crisis que se está viviendo en el sector, el tema de todo lo que está pasando con las infraestructuras y el problema principal, que es la pandemia de Nicolás Maduro, nosotros lo hemos dicho. No es la pandemia COVID-19 la que no nos permiten regresar. Es ese proyecto que tenemos nosotros, tú María, una mujer fundamental que ha estado al frente de esta lucha para que esto no se concrete en el país. Nosotros los educadores, nuestros estudiantes como Luis Eli, nuestros profesionales como Mar, que nos antecedía que había una explicación, pero bueno, súper, de lo que está ocurriendo realmente hoy en Venezuela. No es la pandemia COVID-19 la que no nos permite regresar. Es ese proyecto comunista liquidador que acabó con los empresarios, que acabó con las escuelas, con las instituciones, que hoy quedamos, como tú muy bien lo decías María, los docentes, los docentes que no estamos dispuestos a entregarnos, que no estamos dispuestos a arrodillarnos y que no vamos a permitir que el comunismo entre a las escuelas. Podrán haber llegado muchos comunistas, porque sí, antes de Nicolás Maduro y antes de Chávez habían llegado y creo que es ese el principio. Yo creo que el chavismo debe ser catalogado como una gente que está enferma, o sea, que tienen problemas mentales, o sea, porque no puede un proyecto, la gente acompañar un proyecto que ha destruido a la familia, o sea, que ha destruido a la sociedad como tal. Hoy en Venezuela nosotros vemos como, por ejemplo, el 80% de las instituciones públicas del país, María, no tienen servicios de agua, no tienen servicios de luz. Se caen los techos. En una escuela bolivariana, en el estado Táchira, se cayó un techo hace menos de 10 días. O sea, como por ejemplo la Escuela María Teresa de Calcuta, en el estado de Carabó, específicamente de Caucagua, hoy está en total ruinas. Como el Liceo Andrés Bello, que es un liceo emblemático, una escuela técnica, bueno, hoy de técnico lo que le dejó fue el nombre. Y ni siquiera el nombre del Liceo Andrés Bello lo podemos ver reflejado porque se cayó el nombre del Liceo Andrés Bello. O sea, vemos un alto deterioro de lo que es la infraestructura y con esto el cierre técnico de todos los laboratorios de química, perdón, de física, de química, de biología, cerrado. O sea, el área de la ciencia, un área tan importante y tan fundamental para el progreso y desarrollo de una nación cerrada, María Corina. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Nosotros hablamos, por supuesto, de los maestros porque, ajá, yo tengo la escuela bonita, vamos a suponer que la arreglamos y la recuperamos. Ajá. Y voy a la escuela y no consigo a los maestros porque no tienen salario los maestros porque un docente hoy gana menos de 10 dólares, menos de 20 dólares, menos de 30 dólares. El que mucho puede ganar con las bonificaciones podrá llegar a 30 dólares. ¿Y qué hace un docente con eso? O sea, ¿cómo hace para sostenerse a sí mismo? No vamos a hablar de la familia. O sea, ¿cómo hace para sostenerse, para vivir, para vestirse, para trasladarse? Muchos docentes hoy ya no tienen vehículo. Para movilizarse, para llegar a la escuela, Griselda. Para llegar a la escuela. Los docentes en los estados y en Miranda y en Caracas tienen que caminar más de 15, 16 kilómetros solamente para llegar a la escuela. O sea, ¿cómo hace un docente para caminar 15, 16 kilómetros si no tiene nada en su estómago, si no se ha alimentado? Entonces la gente dice, pero no hables de eso porque se ve feo. No, pero es que nosotros no podemos hablar lo que la gente quiere escuchar. Nosotros tenemos que hablar de los problemas reales, María. Y lamentablemente estamos en un país donde la gente está acostumbrada a que le engañen, a que le digan mentiras, a hacer políticas del engaño. Y eso tiene que cambiar en Venezuela. Y por eso nosotros, evidentemente, estamos trabajando porque nosotros definitivamente tenemos que decirle al país la verdad. O sea, porque si no entendemos el problema natural y el problema real de la educación, pues nunca vamos a sacarla adelante porque así es difícil. Tenemos que hacer un diagnóstico desde la verdad. Y la verdad es que esto es un proyecto comunista que quiere liquidar al sistema, a los maestros, a los estudiantes y a todo el mundo. Porque tengo que decir que antes de la pandemia, María Corina, el 50% de la población docente y estudiantil ya había aceptado. Por la misma crisis. Muy importante. Eso es muy importante. Muy importante. Nosotros hicimos una investigación, María Corina Civil, que se dedica a la formación de dirigentes sindicales. Estamos dedicados al sector de educación porque tengo que decir, María Corina, somos muchísimos y nos enfrentamos a un régimen, pero también nos enfrentamos a unas federaciones que se quieren sostener en el poder. No importa lo que pase. O sea, no importa cómo vivan los maestros, no importa que se mueran de hambre, porque aquí se han muerto docentes de hambre. La última que se murió, que tuvimos el reporte, fue el Estado de Zulia hace menos de dos años. Una mujer que dejó tres hijos pequeños y murió por estar desnutrida. Y también destacar, María Corina, que no todos estamos preparados para reinventarnos. Hay gente que no está preparada para reinventarse y para hacer cosas. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que atacar desde el sistema educativo. Nosotros tenemos que promover estos espacios para que la gente también se desarrolle en lo que sabe hacer y pueda emprender, porque no todos, María. Y no estoy hablando de la tercera edad. Estoy hablando de docentes que tienen cuarenta y pico de años, que son historiadores, que son profesores, que se encuentran. No sabemos qué hacer. Y nosotros desde Fordi se le decimos bueno, pero vamos a preparar. Vamos a vamos a apoyarnos. O sea, vamos a ver cómo, de qué manera con los sistemas, pero no irnos, porque entonces esos puestos van a quedar ahí. Ahí va a entrar chamba juvenil. Ahí va a llegar el PSOV y nosotros tenemos que ser esa barrera, María. Y lo hemos sido. Tengo que decirte, María Corina, han renunciado doscientos mil educadores en Venezuela. Doscientos mil educadores. Y cuando Nicolás Maduro hizo los anuncios el día domingo, en su locución, te puedo decir que más de diez docentes se retiraron de los grupos. No seguimos más. No podemos más. Tenemos una sociedad que está de espalda. Yo teniendo este crudo, crudo panorama, que además todos lo vivimos, porque todos somos padres, tenemos familiares que son estudiantes o que son docentes, o que estamos, hemos sido docentes, profesores universitarios, nos duele la universidad. Vemos acciones que son verdaderamente repudiables por parte del régimen en las últimas horas. Luis Eli, no quiero dejar de mencionar la designación de la señora Lucena como ministra de la educación superior. Debo confesar que mi primera reacción fue de un repudio total, pero no me llama la atención, porque el régimen precisamente para combatir lo que es la universidad, que es la búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la justicia, impone un individuo, esta mujer, que representa precisamente lo contrario, la opacidad, la mentira, la trampa, la farsa. Pero ella sí sabe de algo, que es legitimar lo ilegítimo. Y no me extrañe, no extrañaría que una de las tareas o instrucciones con la que viene es acabar con las actuales directivas de los rectorados en las distintas universidades, en la autoridad de las universidades, y poner allí cosas que ya empezaron a hacer, en la universidad central y en otras universidades, a figuras impuestas por la tiranía. ¿Cómo ven ustedes esta amenaza con la señora Lucena en esta posición ahora? ¿Cómo lo ven los tíos en blanco? Bueno, mira María, eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Este fue como el golpe, digamos, más duro y directo a la comunidad universitaria, porque realmente eso lo vemos desde el momento, en el que el TSJ, en el que su TSJ decidió imponer la sentencia 0324, ¿no? Que al final fue retirada, pero no fue retirada. Entonces, cuando tú hablas de autonomía real, no vengas a tener el descaro de imponerme una autoridad, como lo estás haciendo con Tibisay Lucena, o como lo que estás haciendo con Jacqueline Farías, como protectora de la Universidad Central de Venezuela. Porque era lo que decíamos ayer, la universidad no es parte de su tablero de ajedrez. Los estudiantes, los profesores, las autoridades no son parte de su juego, porque no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para preparar el país, para hacer un país mejor. Los estudiantes, todos, están, digamos, sorprendidos y de alguna manera dolidos, ¿sí? Porque si bien no reconocemos esto, sabemos lo que puede significar. Sabemos que en algún momento, y dolorosamente lo digo, en algún momento podemos llegar a la universidad y encontrar la universidad cerrada. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Qué vamos a hacer nosotros como estudiantes, como profesores, como personal administrativo en ese momento? Porque sabemos que el régimen va a hacer lo que se le ocurra para poder tomar a la universidad. Entonces, en este momento, la lucha, la lucha real es, primero, luchar en contra de ese, digamos, protectorado que le pusieron a la universidad central de Venezuela. Ya tenemos autoridades que nos guían, ya tenemos gente que nos ayuda a seguir ese camino. Entonces, un protector es algo que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Ves tú, Luis Eli, que estos últimos eventos y figuras que son, vamos, tan adversas a los valores que defiende la academia, la posibilidad de que esto se convierta en un detonante, en una chispa, un elemento que aglutine, que genera reacciones? Pero, además, no solamente en la universidad central. Estoy hablando que esto afecta a toda, toda la universidad y yo diría a todo el sistema educativo y la sociedad venezolana. ¿Puede ser eso? ¿Pueden ser ustedes quienes de alguna manera convoquen o encabecen esta reacción en defensa de la universidad? Totalmente, totalmente, porque también lo vemos, no solo se ve en la central, se ve en la Universidad Simón Bolívar, donde pusieron un rector hace poco, un rector del régimen, de hecho. Entonces, ahí es cuando, digamos, el sentimiento universitario o el sentimiento estudiantil deben hacer más. Dice como lo único que haces es hablar o declarar, pero es que si no es mi voz, ¿qué hago? Se supone que en este punto, por ejemplo, como presidente de un centro de estudiantes o como un consejero universitario o como una autoridad de cualquier tipo, yo soy la voz del resto del estudiantado. Yo soy lo que tiene que reclamar, lo que tiene que denunciar, porque soy la persona que va a hacer que se escuche lo que todos los estudiantes quieren decir. Entonces, sí creo que a partir de este momento es, digamos, el momento de accionar y de que todos los estudiantes y profesores se unan para que el régimen deje de atacar tan duramente a las universidades y realmente logremos el objetivo, porque si no salimos de este régimen, sinceramente, la universidad se va a acabar. Griselda, uy, Griselda se me acaba de levantar. Este, te estabas viendo. Mira, no, yo sé que te están llamando ahí, pero ya que nos quedan muy poquitos minutos, y yo quisiera hacerte a ti el mismo planteamiento. Es decir, el régimen llama a un reinicio de clases y todo el mundo sabe que eso es una gran fasa, porque, por lo que tú dices, no hay universidades y no hay escuelas. Las escuelas se han deteriorado en su totalidad y no hay transporte para que los niños lleguen a las escuelas. Y si los niños llegan a la escuela, se dan cuenta que no hay maestros por la forma como ha sido intencionalmente creado este entorno. ¿Tú sientes que este momento tan crucial, tan evidente del colapso de las instituciones y los servicios del país puede detonar una reacción ciudadana para hacer valer nuestros derechos y para iniciar una nueva etapa en aras de la liberación del país con la educación, los maestros, los estudiantes, los profesores, como bandera, como emblemas de esta lucha? Debería ser así, María. Y nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos porque entendemos que todos, la población debe ponerse de pie ante esta realidad que se está viviendo en Venezuela. El que le niega el derecho a la educación a los jóvenes, el que le niega la posibilidad a los maestros de continuar, es el régimen de Nicolás Maduro. Y por eso nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por unirnos, inclusive con la universidad, porque las universidades no pueden seguir deslindadas. O sea, el tema es que quizás algunos dirigentes de las universidades no se han paseado o no se han centrado en que estamos viviendo un momento distinto, en que no estamos en los gobiernos de la democracia, donde cada quien podía hacer su lucha deslindada, sino que tenemos que unirnos, María, en una sola fuerza, porque tenemos primero que defender la autonomía de todas las universidades, no solamente la Universidad Central de Venezuela. Tenemos que defender el derecho al estudio de todos los venezolanos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños de educación inicial, de nuestros jóvenes de educación media, de educación básica. O sea, hoy yo creo que Venezuela tiene el mayor de los retos y nosotros, los maestros, los padres, madres representantes, los dirigentes sindicales, la sociedad y la población, pues los ciudadanos, tenemos que generar que definitivamente esto permita que cese tanta persecución, que cese la tiranía en Venezuela, porque entendemos, María, perfectamente, que para nosotros resolver esto Maduro tiene que irse a Miraflor. O sea, mientras Maduro esté ahí no va a ser posible nada. Ahora, la gente dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, prepararnos, seguir, organizarnos por cada centro, por cada escuela, nombrar comunidades de padres en la defensa de los derechos de sus hijos. O sea, tenemos que agruparnos, tenemos que agruparnos de manera organizada. Yo sí creo que la gente está muy alerta. Ayer, de hecho, nosotros veíamos una alta ausencia, María, hicimos un recorrido en las escuelas de Caracas, tuvimos fotos de las regiones, y donde hubo mayor presencia, y lo podemos decir hoy, fueron estas instituciones de fe y alegría, escuelas AVE, católicas, que le están dando algún sustento en dólares a los trabajadores, y fue donde se vio mayor presencia, y donde quizás algunas medidas de bioseguridad están funcionando. Pero en el grueso de la población, en las universidades, o sea, esto no se vio. Y yo creo que es un momento estelar que nosotros tenemos que aprovechar, porque además, María, históricamente, los maestros siempre hemos estado en esa lucha para salir de la tiranía. Esto es algo histórico. Yo creo que hoy tenemos un gran momento, y por eso lo aprovechamos, lo denunciamos, porque nosotros sí creemos que en Venezuela es posible salir adelante. Nosotros creemos que sí hay voluntad política, pero que no está la voluntad política en ese eje cuatro, en esas federaciones cómplices de lo que hace la gente en el Ministerio de Educación, el del Ministerio de Educación Superior, y que nosotros tenemos que salir, lamentablemente, de mucha gente que no sirve, María Corina. O sea, que le quedaron grandes esos cargos. En esos partidos hay gente valiosísima, y nosotros entendemos que es así, que no son todos, pero las cabezas de estas organizaciones tienen que poner sus cargos, porque los ciudadanos no estamos dispuestos a vivir en el hambre, en la miseria y en la pobreza, y porque ya basta de tanto retorpello. Creo que es el momento de organizarnos en una sola fuerza ciudadana, que permita que definitivamente nos tracemos una estrategia para realmente salir de esto, olvidarnos del tema de los dólares, de cuánto hay para eso. O sea, tenemos que pensar en el país, y yo creo que para que eso pase, bueno, sí creo que hay gente valiosa, hoy mismo estaba aquí Luis Eli, que no vi, yo no vi otra organización política, y no porque seamos de 20, y porque estemos juntos, pero es que no vi otra organización política que se pronunciara de cara a lo que sucedió con Tibis Aylocena. Entonces los dirigentes te dicen, aquí no hay dinero. Ajá, María, si no hay dinero, ¿cómo fue que le cancelaron este montón de dólares a estos abogados para liberar a Ale Sáh? O sea, claro que hay dinero, aquí lo que no hay es voluntad política, María. Y por eso nosotros estamos luchando, y por eso... No, no, y Griselda, me parece maravilloso y muy potente lo que tú dices, el tema de la comunidad organizando, o sea, los padres alrededor de cada escuela, defendiendo el derecho a sus hijos, a la educación, los maestros, el derecho al trabajo, juntos, el derecho a un país libre. Y en esta misma línea, ya para terminar, Griselda, yo quisiera escuchar tu reacción a este planteamiento de Griselda, es decir, los líderes que emergen de la sociedad civil, que asumen la vanguardia, en un momento en el cual el país está demandando una conducta apegada a los valores, transparentes, donde no hay transacción alguna, ni por un cargo, ni por una situación de un poder que además es ficticio, sino por lo medular, es decir, por aquellos valores que nos definen como sociedad y que le da sentido a la lucha y que nos da unidad como nación venezolana. Entonces, ¿qué estás viendo tú y qué oportunidad ves tú que me eres a esa fuerza, en este caso, el liderazgo estudiantil o el liderazgo de las universidades? Bueno, mira, voy a ser bastante sincera y no todo mentira. Un minuto, un minuto me nos queda, Griselda. No tengo que decirte, pero en verdad es un poco decepcionante a veces también ver a los estudiantes hablando de un régimen cuando muchos también quieren ir a un proceso electoral que en este país no vale la pena, ¿no? Sin embargo, creo que quienes trabajamos realmente con política de servicio, quienes hacemos las cosas porque nos nacen, porque queremos recuperar un país, somos quienes tenemos la capacidad o quienes tienen la capacidad de guiar no solo al estudiante, sino al venezolano en general para recuperar la libertad de Venezuela. Entonces, creo que aquí es donde nace la verdadera esperanza, se recupera la verdadera esperanza. Si bien yo la tengo, yo debo tener la capacidad como líder y como político de darle esa esperanza al resto de mí, de las personas que me rodean, ¿sí? Entonces, creo que a partir de ahí es de donde va a empezar a nacer ese movimiento que nos va a empujar a lograr la libertad de Venezuela. Así será, así será. La verdad que a ti, Gisela, y a ti, Luiseli, mi respeto, mi cariño, mi confianza y mi seguridad de que saldremos adelante y que la educación es una fuerza que nos une y que hoy, estando en una situación que se encuentra, es una causa aglutinante para esta nueva etapa de lucha. Mi respeto y mi cariño a las dos y a todos ustedes. ¡Gracias!